¡Ajá! ¿Qué pasa? ¡Ajá! ¡Nelly! ¡Ajá! ¡La mala! ¡Ven! Hay algo que va a suceder, no sé qué es Se desprenda toda una sensación que no puedo ver Será que el sol está brillando, distinto a lo acostumbrado en la mañana Esta mañana Lo que antes me afectaba, ya no me dice tanto Alguien a quien una vez amé, se ha ido borrando Será la vida que te dio, casualidades en mi voz Se te fue llamando, llamando ¿Seré yo o serás tú? ¿Cómo está tan diferente que eres tú? ¿Seré yo o serás tú? Aparece puesto bajo nuestra luz No supe cómo es que llegué a este momento Donde escucho el tono de tu voz Y voy corriendo ¿Será que estoy enamorándome sin querer? No sé bien, no sé bien, no sé bien ¿Seré yo o serás tú? ¿Cómo está tan diferente que eres tú? ¿Seré yo o serás tú? No apareces puesto bajo nuestra luz El color de mi vida cambió desde que tú llegaste El color de mi vida cambió desde que tú llegaste El color de mi vida cambió desde que tú llegaste El color de mi vida cambió desde que tú llegaste Nene, puedo saltar al vacío Y liberarme de lo que se supone que es mío Lo mire eternamente en un colchón huyillo Sin reparar en la lucha que existe Bajo otra luz me encuentro y es difícil olvidarme De que vine pa' quedarme sin temor a enamorarme Arriesgándome como semilla que busca calor ¿Seré yo o serás tú? ¿Cómo está tan diferente que eres tú? ¿Seré yo o serás tú? No apareces puesto bajo nuestra luz El color de mi vida cambió desde que tú llegaste El color de mi vida cambió desde que tú llegaste El color de mi vida cambió desde que tú llegaste El color de mi vida cambió desde que tú llegaste Gracias por ver el video.